Haciendo malabares con esquinas y bares Ocupando a conciencia casi todos los lugares Solto de un lado a otro, reboto en las paredes Me siento más ligero a medida que amanece Le corto el pico al gallo que me cante Dos pa' la cama, que nadie se levante Y que no se le ocurra salir al sol Y que no se le ocurra salir al sol Que me cago en su muerto Soy el que arrastra de flor en flor Este viento más duerzo Y si el cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? Si el horizonte es un tabique Yo me pongo a picar Con dos cojones, con un martigueo Con las razones que me da el delirio Con la rabia que arranca a llorar Con las patadas de mi tempestad De mi tempestad Me ando en las esquinas, comprando medicinas Pintando en los retretes corazones sin espinas Multiplicando peces, convierto el agua en vino Las líneas de mis manos, las líneas de mis manos van marcando mi camino Le corto el pico al gallo que me cante Y que no se le ocurra salir al sol Y que no se le ocurra salir al sol Que me cago en su muerto Soy el que arrastra de flor en flor Este viento más fuerte Y si el cielo está enladrillado Quien lo desenladrillará Si el horizonte es un tabique Yo me pongo a picar Con dos cojones, con un martigueo Con las razones que me da el delirio Con la rabia que arranca a llorar Con las patadas de mi tempestad De mi tempestad Y me subo a los tejados de mi loca madrugada Ya por fin el cielo se empieza a caer Colocado en mi trinchera Mis copetas de madera Mi bandera es un librillo de papel